A las 7, a la misma altura Hay unas nubes ahí, se ve de ver Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros Se ve como en dos faros Se ve como a las 7, 8 de la posición Lo raro es que trae una punta adelante Un puntito adelante A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor A ver, permítame, déjale, busco Y nosotros Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Tellez? ¿Eh? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son muchos objetos Afirmativo Ahí van Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso, Dios mío? Se me correteando A ver, se me correteando a enfocar Máximo Máximo Ok, no se hace que lo dejes atrás Sigue, sigue, sigue Ok Van Sigue ese, no lo dejes, este... Van todos, van aproximadamente Bajo 10, ya lo dio Ya lo dio Ya lo dio Y van pasando Sí, van ese, no, no, no lo pierde Ahí van Ahí van 3, 4, 5, 6 Son 6 Abajo o arriba o arriba En medio ahí van Ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5 En la misma altura ¿Qué va a realidad, eh? Ahí se van a ver bien Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En la pantalla Síguelo, no lo cierras ¿Están a la misma altura, este, Tellez? Afirmativo Poquito Alí, 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 alí 8, 9, 10, 11 Contando toda la cola 2, 4, 6 8, 10 11 Ok, no sabemos que estamos viendo Son unos objetos nada más luminosos Que vienen A la misma altura que nosotros Que nosotros no podemos saber Que distancia ¿Por qué nos vienen siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué nos vienen siguiendo? ¿Por qué nos vienen siguiendo?